La primera muñeca que he recibido en mi vida yo La primera me la regaló mi marido cuando llegamos aquí a España Que tiene 13 años ya Se llama Aon Y es una muñeca espacial que venía con una tarjeta y decía exactamente Decía, hola, soy tu nuevo bebé Dice, pero provengo del espacio Dice, mi planeta ha explotado Dice, y hasta que no nos ubiquen en otro planeta Dice, quiero que tú me cuides Me recuerdo que la quedé mirando y pensé Qué ojos más tristes y más feos tienes Digo, bueno, serán como los míos porque yo también vengo de otro planeta Vinieron a verme por primera vez Y claro, es la costumbre en Marruecos Bueno, la tenemos nosotros los marroquíes Cuando vas a entrar a la casa de alguien Sobre todo por cambiar de piso Me han traído esta Y esta Eran tres señoras y cada una ha traído una cosa Si no me gusta algo, me lo regalan Y no me gusta, lo vuelvo a regalar Tú tienes lo que tú usas Y lo que tú no usas, tú no lo tienes Papeles Es que incluso cuando vengo de La Habana Yo con lo que vengo son por mismo en algo Abrículo Papeles Estos son los que vengo de la casa Eran unos sofás y unas mesas Y no las quería No las quería, estaban de muy buena calidad Eran buenas, pero no las quería Porque era un modo de recordarme Que era extranjera Que no pertenecía aquí Y era como diciéndome Yo soy de aquí Tú no Entonces yo eso lo eché fuera Y me quedé yo Lo alquilé inmoblado con muebles Y había este teléfono Y que a mí me gustan mucho Lo guardé Porque a veces subo la factura mucho Y me enfado con mi hijo Quito este y dejo este Hace bonito, ¿no? Aunque no funciona Mira este Me la había recalado un doctor Que trabaja yo en su casa Le falta un cable Una amiga mía me llama Para que vaya a comprar Una lavadora de una muchacha Que le hacen un contrato Una muchacha catalana En Estados Unidos Y que ella va a vender sus objetos Pero esa sí tenía una casa montada Con todos nuevos Y me venden una lavadora Por diez mil pesetas Entonces José Va con un grupo de amigos A sacar la lavadora Y la muchacha dice Delante de nosotros Y el refrigerador también Es que la muchacha ya estaba Auxilio Socorro, quítanmelo todo delante Mi coca en España La había dejado en Chile Y yo lloraba por mi perrita Mauricio también lloraba Por la perrita Se llamaba Lacey De ahí que viene mi Un poco arreglado Mi nick En el chat Yo me llamo Lindsay Y mi perrita se llamaba Se llamaba porque ya no está Y mi hermano Para la primera navidad Que llevábamos aquí Nada, tres semanas Me regaló esto Y me dijo Toma Dice No pude conseguir un perrito Dice Pero te conseguí un alce Y me lo regaló Ah, eso lo encontré en la calle Parece una Como si fuera algo De una misquita, ¿no? Por eso me gusta Y la guardo Mira, hay una sola cosa En Cuba Que yo me gustaría Que me acompañara A todas partes Yo tengo ¿Saben lo que es una coqueta? Es un lugar Que tiene dos gavetas Y un espejo redondo De la época De la colonia No es muy grande Es pequeña Es blanca Es bellísima Es de los objetos Más lindos Que yo he visto en mi vida Y te advierto Se estaba rompiendo Cuando estuve en Cuba Este cuadro Está hecho en cobre El cobre es el Es el metal típico de Chile Esto que representa Es el baile típico Folclórico de mi tierra Pero eso no es todo Que este viaje Sea para ustedes El inicio De un futuro Mayor de grandezas Y felicidades Acepten este recuerdo De parte De vuestros sinceros amigos Y compañeros de oficina Yo creo que para él Su oficina Sus compañeros de oficina El gerente Sus mejores amigos Para él lo eran Todo en la vida Y tener que emprender Un oficio nuevo Porque su profesión Nunca la ha podido realizar aquí Y ya no la va a realizar Entonces yo creo que El mirar cada día Este cuadro Y pasarle el plumero Es recordar Caray, cuánto cambió Y lo hizo por mí Este cuadro Me lo regaló Una señora Que vivía Enfrente mío Y me dice Javier Si te gusta Llévatelo Y a mí me gusta mucho ¿Sabes por qué? Porque me recuerda Me recuerda mucho Mi ciudad Que es que soy de Larache Y tenemos La playa aquí Y la ciudad por ahí Todo este maquillaje Es cubano O sea No es cubano Es comprado En Cuba Pero es Maquillaje norteamericano Bueno Yo las iba trayendo Las metí en la cartera Hasta que en un momento O sea Las empecé a colocar aquí Bueno Acá Crema Cosas de ese tipo Unos 30 años Tendrá esta ardilla Es Es el primer regalo De cumpleaños Que me hizo mi madre Y le di la cara Como tan mona Tan blanca Tan fría Tan triste Y pensé Será Será mi alma Que está aquí Y digo La tendré conmigo Mientras viva Y el día que me muera Que la entierren conmigo Y él Para agradecer Me dejó su chaqueta Es de hombres Pero como la quiero Y me gusta La pongo Da igual Ella ha venido aquí Y le he dicho Pues ponla hermano Siempre se hace frío Dice Que no Que no Que esta es tuya La tienes que guardar Es que mi hermano este Como lo tengo Como si fuera un Mira lo quiero Él más que mi madre Hay cosas así Sentimentales Emocionales Por ejemplo Que otra cosa Yo tengo en mi vida Mi piano Que está en casa De mi mamá Y que nunca he permitido Que lo venda Pero yo no soy pianista Cuando recién llegué Aquí a España Un día estaba llorando De nostalgia Llevaba dos meses aquí Y vino mi sobrina Y me dice Toma tía Para que un gatito Te arregle la vida Y me regaló esta figura Y yo pensé Es muy parecida Así que fijas Los rostros Son parecidos Y es como que siempre Me regalaran Caras así ¿No? Caras un poco raras Como que Como que si yo me reflejase En algo Y pudieran hacer Una foto mía Y me la regalaran Esto me parece a mí misma Se ve con mis trens Estaba aquí Pero le he cuidado mucho Porque me parece muy gracioso Era de un chico Que trabajaba Yo en su casa Que Bueno El mes que viene Hace eran tres años Que se ha muerto Y lo quería muchísimo Y yo Solo necesito tiempo Para arreglarla Y la quiero mucho más Y me recuerdo La Habana Comprándome este regalo Para que me lo trajera Y fíjate que si significa Tanto para mí Por ese hecho Que no tiene nombre Este no tiene nombre Los demás todos tienen nombre Pero este no tiene nombre Esto Iba en mi cabeza Cuando estaba calva A mí se me pierde la maleta Cuando llego a La Habana Y lo único importante Que tenía esa maleta Una bolsa Que llevaba hasta dinero De una amiga mía Y era por lo que yo sentía La maleta Decía ¿Qué habrá mandado esta mujer? Fuera de eso En esa maleta No había nada Trabajaba en la casa De una señora Que hace poco Que se ha muerto La tenía como si fuera una madre Y empezó con cero Con su marido Empezaron desde cero Vino de Lérida Algiló un piso Se recuerda del día Que ha ido Ella y su marido Para comprarlos Y dice Mira, como te quiero mucho Y no te puedo comprar nada Te voy a dar una cosa Que quiero bastante Y con un amor Ha dejado otros Pero lo que más quería Era esto Este No sé Yo le puse un nombre Que luego se lo quise quitar Pero no sé por qué No se lo quito Le puse quimi Diminutivo de quimioterapia No sabía lo que Lo que me esperaba Y me recuerdo Que estaba llorando En el hospital No te puedo hablar Pero luego Como la quimioterapia Era tan mala Tan mala Le quise quitar el nombre Claro Y digo No te vas a llamar quimi Digo Porque tú eres muy buena Digo Yo me has hecho compañía Y la quimioterapia Me ha destrozado Pero me ha dado también la vida En nombre de Dios Siempre tiene que estar presente En nombre de Dios Y ese del Mahoma Tiene que estar presente Bueno, yo soy santera Yo tengo muchos santos Pero mi santo Es un batada Que es la merced En la católica Y eso Es la bolsa Que es realmente lo importante Todo lo demás Es repetible Eso es lo que no es repetible Nunca más en mi vida No se lo pueden hacer fotos Pero que debe ir siempre contigo Ha habido gente Que se ha tirado al mar Desde Cuba Nadando con su santo Cuando me dijeron Que tenía cáncer otra vez Le prometí Que llegaría a Francia A darle las gracias Si todo salía bien Yo la dije No necesito tenerla En una imagen Ni en una estampa Yo Yo la fe que le tengo La tengo yo La tengo dentro de mí Entonces Simplemente compré esto Por el agua Si estás en tu casa Te piensas que Lo que te ocurre a ti Es lo más terrible Que no hay gente Que sufra más que tú Y si vas a Lourdes Te das cuenta Que eres tan egoísta Tan egoísta Y tan mala Porque ahí sí Se ve el sufrimiento Y entonces Me traigo esta agua Porque cada vez Que me puedo Bendecir con ella Le pido a la Virgen Que me haga menos mala Que es lo que nosotros Le llamamos sopera Y otra Es esta bolsa Que yo tengo Pero lo real Es esa bolsa Lo demás No es que no lo sea Digamos que es un complemento Pero esto Es repetible Tanto Comprarte el objeto La porcelana Como las cosas Que tiene dentro Comprártelas no Esas Bueno Te las volverían a dar Pero son cosas naturales Que no tienen mayores dificultades Y se vuelven a Se le vuelven a hacer Todas las ceremonias A la bolsa A la que no se le vuelve A hacer la ceremonia Otra vez Es una cosa Que tú recibes Por única vez En tu vida Tengo este Y tengo el otro En las tiendas De marroquís Que están Santa Coloma También hay de todo Un hombre de Dios aquí Y el reloj aquí Que son muy bonitas también Este no tanto No me gusta tanto Por eso lo tengo aquí Fue cuando los médicos Me dijeron Que el cáncer no estaba Que se habían equivocado Y que podía reír a la vida Que no había nada Verla de pronto Yo no sé si sería la borrachera O qué Pero bueno Fue ver de pronto Que el aire las hacía bailar Y tenía color Brillaban Y yo me sentía en ese momento Igual que la varita esa Me sentía que el aire me movía Que brillaba Que bailaba Que tenía mil colores Por la alegría que tenía adentro Y pensé Esto se va conmigo Coges esto Pones una toalla así Y vas limpiándola Coge el jabón Se pone el jabón Se enjabona Y le vas echando agua Y le pasas la toalla Cuando ves la toalla Ya está mojada Cambias la toalla Cuando te falta agua Vuelves a poner agua Hasta que termines Las razones de cada cual Para salir de su contexto Son miles Pero a mí me parece Que hay una como Pensaba o no Pero es el de Deshacerse Entre otras cosas De objetos Que hay una como Gracias.